Hace tiempo yo quiero hablarte, sabes que no dejo de pensarte, eh Aunque sé mi amor que no somos iguales, no seré tu estilo, tampoco tu flow Sé que soy distinto a todos esos, baby, vente conmigo y Vámonos, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y a ti te gusto Vámonos, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y a ti te gusto Ella se destaca, viene con el combo pero la amiga se apaca, escucha reggaeton desde los tiempos el bata bata Le gusta el calor, le gusta irse de vaca, para la playa o para Nueva York, es media fácil pero baila dembow En la disco le gustó mi canción, dice que no actúa pero le gusta la acción Le mete al TikTok y me dio un pico, todos le tiran pero sé que nadie pico Su beso dulce, eso me lo complico, no quería novia pero no me le resisto Se viste fina, le gusta andar por las calles, dice que es divina pero no compra con nadie Madina, Argentina pero no de Buenos Aires, que se vea como yo pero no somos iguales No seré tu estilo, tampoco tu flow, sé que soy distinto a todos esos, baby, vente conmigo y Vámonos, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y a ti te gusto Vámonos, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y a ti te gusto Vámonos, hámelo, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y a ti te gusto Vámonos, hámelo, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y a ti te gusto Vámonos, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y a ti te gusto Vámonos, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y te gusto Vámonos, hámelo, si bailamos sin disimulo, sabes que me gusta y te gusto